Enamorar dos, tres, hombres con hombres Se han echado las primeras miradas para bailar hombre con hombre Con este tema hasta se subieron juntos a los caballinos El Poderoso TV Los chicos aventurados Y en el centro de los superconscientes Chabuquí Todos los lados de puesta de Duterte a Valera y Chuchu Jesús Perón ¡Jubias! ¡Aquí! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Así son las noches! ¡Dala mi amor! ¡Ay, vea el pequeño angelito! ¡Amor, amor, amor! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ale! La historia de los que se desvelan un chingo En mis noches más oscuras Se la pasa el del Face Yo sueño una historia de amor Me hice los reyes de mucho, mucho, mucho De amor, de dolor Esta noche se clava en el interior No ponemos aviones, mucho menos el coche No era el chingo de la noche, Nuki La banda de depatiasco Estar conmigo Calamares, risos, pume, pico, pico El chino también, la tilla dice Y todos los que nos faltaron Doy error, me está matando un cico Llegó el choppy Lo siento mucho Sonido, el famoso choppy salido a mi lado Ayer lo nuevo ver en casa Quiero decir, pincel, si hay blanco Quiero la pasión Que puedo hacer conmigo Necesito de tu luna, mi amor Necesito de tu luna, mi amor Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Así son las noches Todos los reyes con mucho amor Y la maldita Zaragoza Y el padre Jorge Que te quieras morir Así estamos iniciando calentando motores ¡Vuelta! Solo quiero que tú No te lleves la cama Que no me regreses la tarjeta de crédito ¿Sí o no? El estilo No recibo Los niños Los niños castes Hasta libre el pueblo Acarruco Para el Chihuahua ¡Haz de aquel sabor! Todas las comisiones Adoran para el Chicho Chupes Un saludo dice Para Alejandro Rodríguez Ayudando a Luquita a la bella Yo sueño una historia de amor Y en su sonido Mi compadre Un saludo de puro corazón De mi corazón Un saludo de puro corazón Un saludo de su vida de éxito Siempre el suficionado de los bandidos pollos Contigo Hallado angelito que ya llegó el angelito Un saludo tómalo que elreshold ¡Yrr! Un estúpido error, me está matando su compasión La gracia del sabor sonido con él Dice todos los patrones, de seco Encuentro, para el camino Perdí, oye, la paz Le da el parador, el guapo Puedo, la noche de mi aire Necesito de tu luna Para Irma, Anacrame, Alejandra Encuentro, para el silencio Perdido, la paciencia ¿Qué puedo hacer con él? Necesito de tu luna, mi amor ¿Cómo se llama? Alumbre, en mi noche oscura Vamos a bailar, sí señor, que sabroso El estilo Progresivo Un saludo de corazón Estamos iniciando, buenas noches Mis noches más oscuras El poderoso te ve Yo sueño una historia de amor Dice Chuchito, trate al escorpión dorado De amor y de amor Chachar tu lanzar, sí señor, que sabroso Ya se sabe el interior Corre el besito, mi compadre Del sol, que no se ha quedado La de paz, la preciente Yo quisiera estar Siempre, para siempre Hoy sonido, cometí el error Mis noches son oscuras, un estúpido error, que se mata en su compasión Vigilamos de algunos luces altas de colores, son un fiel en seguidores Para chamar concentrario, marita rebeldía, vivo la conciencia ¿Qué puedo hacer por eso? Necesito de tu luna, mi amor Siempre el señor de las mil voces, siempre que alumbre mi noche oscura Venga el ganchito bonito No le silencio ha perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con eso? Necesito de tu luna, mi amor Esta es la cocina del diablo De mi noche oscura Esta noche Voy a tener el cierre de feria Seguro aniversario Puedo perderte, yo quiero Toda la industria, otra manera, gracias Haré tu sonrisa muy fiel A tus manos en mi bella, sujimas con lo que es mi amor Alumbra a mi noyos tu lugar Va a llegar el sabor Que sube, que sube, que sube, que sube Su sonrisa Agoniza porque se va Va a llegar un saludo y dice luces Y mozina su chico de las caminas Todos los malditos y pollos La llena de los pollos La llena de los pollos La llena de los pollos Es un tema Su orquestation O así Sabroso Sabroso Estudio Ya se va Agoniza el número y se va El sonido de las estrellas Y toda la banda que vino a echar desmadre No manches Yo pensé que ya se iban a poner así locotes Y apenas se están calentando No, que gacha Esa industria tamalera está fría todavía Amigos nuestros tenemos un último tema